¡Oh, Dios! ¿Qué hiciste? 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 ¡Oh, Dios! 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 ¡Gracias! 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 De mi corazón, de mi corazón Oca, oca de mi vida Oca de mi vida, de mi corazón A ver, dale campeón, dale campeón 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 De vuelta, vamos en el siete minutos a ver, yo quiero la camiseta, de cara, y vale vos, vamos a ganar, de la vuelta, de volar, vamos a la cancha, de nuevo, el roncillo, por el desabate, la sin alquilante, siempre existe esa mirada, de con el ronco, el roncillo te va a matar, la verdad lo sé. De la fila salón, el roncillo por el desabate, la sin alquilante, siempre existe esa mirada, de nuevo, el roncillo, por el desabate, la sin alquilante, siempre existe esa mirada, de la sangre, siempre existe esa mirada, de la vuelta, siempre existe esa mirada, que Dalí, el salón, el roncillo socialista, y absorbería ahora, que el benefit de la lista, de la��, de la tierra, de la tierra. ¡Gracias! 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 Encima en todas partes, cada vez te quiero A la boca, mi buen amigo, de esta campaña volveré a contar contigo Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón No, no me importa lo que diga, vení a trabajar A la boca, mi buen amigo, de esta campaña volveré a contar contigo Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón No, no me importa lo que diga, vení a trabajar Porque saben que te amo, no te lo dan la vuelta A la boca, mi buen amigo, de esta luchada que te quede de campeón No, no me importa lo que diga, vení a trabajar Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón No, no me importa lo que diga, vení a trabajar Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón No, no me importa lo que diga, vení a trabajar Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón Te caretaremos de corazón, de esta luchada que te quede de campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!